Aquí te entrego tus cartas, me las mandaste pedir Aquí te entrego tus cartas, me las mandaste pedir Al cabo sólo me sirven, para hacerme más sufrir Si ya estoy desengañado, que tu amor no es para mí Ya te entregué los papeles, adjunto con mi pasión Más los besos que me diste, no tienen devolución Porque quedaron cerrados, dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos, al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores, yo seguiré mi camino Y nunca te culparé, si son golpes del destino Más los besos que me diste, no hay nada perdido ¡Vamos! Más los besos que me diste, no hay nada perdido Al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino Y nunca te culparé Con cantitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas Nos echan a volverse Mi novia me dio una careta Tratando de te olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le había de tocar Saludos para San Luis Mi cositas he tenido Y les he pagado mal Condimas a esa criatura Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida No se les vaya a olvidar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Ay, 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 ay Échale a la posonita el ángel No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar